Pasión por crear, ganas de aprender y capacidad de trabajar en equipo. Estas son las cualidades que comparte el alumnado que participa en Generación Espontánea, la lanzadera de la UPV, para apoyar las iniciativas de sus estudiantes. En la Feria de Generación Espontánea, los equipos presentan sus proyectos. El dron submarino Missis UPV es uno de ellos. Surgió hace un año en un par de amigos que ya teníamos claro que queríamos hacer un proyecto de Generación Espontánea y en una asignatura vimos un submarino y pensamos que esa tenía que ser nuestra idea. Missis UPV quiere contribuir a la eliminación de plásticos y microplásticos del mar, un objetivo que comparten con Proluo, equipo para el desarrollo de filtros de contaminantes que ya cuenta con empresas interesadas. Tenemos un prototipo que ya está en funcionamiento y ya estamos colaborando en diferentes empresas y dentro de poco presentamos nuestro nuevo prototipo en una maqueta a escala real para poder ser, para que funcione próximamente en noviembre. La exploración y divulgación sobre el espacio es el objetivo de Plutón UPV que está desarrollando el primer nanosatélite construido por estudiantes de la comunidad valenciana. La idea del proyecto es que se pueda realizar comunicación con un satélite, con kits de bajo coste, de forma que solamente con un teléfono móvil y un pequeño terminal Lora se pueda llevar a colegios e institutos para que los niños puedan hablar con un satélite, que es algo que desde luego yo cuando era pequeño lo habría soñado. La tecnología aplicada a mejorar la salud centra la actividad de grupos como Innova Physics UPV. Consiste en hacer un acelerador de partículas con el objetivo de acelerar neutrones y usarlos para hacer una terapia contra el cáncer de manera revolucionaria y efectiva, esperamos. Daida Lonic quiere desarrollar una prótesis para adolescentes que sea sostenible. Básicamente lo que nosotros queremos diseñar es una prótesis de brazo que sea dirigida para niños. ¿Por qué? Porque actualmente los niños entre 8 y 12 años cambian prótesis cada 3-4 meses y nosotros lo que queremos conseguir es una prótesis que crezca con ellos. La producción cultural y la creación artística centran la actividad de equipos como ensamble musical contemporáneo. Hacemos cosas a capela, hacemos musicales, es cantar en coro pero tenemos bastantes ensayos, hacemos conciertos y es como también mucho de interpretación, hacemos talleres cada semana. El grupo Poliwood está enfocado a la postproducción audiovisual. Es decir, en una producción, como por ejemplo una película, un corto, un anuncio, todo lo que viene después de las cámaras, pues hay un montón de trabajo. Hay que editar, hay que hacer efectos visuales. En generación espontánea se puede participar desde primer curso de cualquier titulación. Según remarcan desde los equipos, no se requieren conocimientos previos, solo querer implicarse en el proyecto.